Muy buenas, aquí Keraetro otro día más con Star Wars Galaxy of Heroes y hoy os traigo un vídeo muy especial porque se lo quiero dedicar al señor Volk, uno de mis mejores aprendices de Twitch, al cual agradezco muchísimo su apoyo, que es el que hace posible que tengamos nuestros stream de Gran Arena y vídeos como éste y hoy vengo a hablaros de datacrones. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé, guardar las antorchas, guardar las cosas puntiagudas, que ya sé que los datacrones no molan, yo soy el primero que lo dice, pero lamentablemente si queremos progresar en las ligas más altas, a partir de las ligas medianas más o menos, lo cierto es que vamos a necesitar aprender cómo funcionan los datacrones y saber identificar cuáles son los mejores, que es precisamente lo que vamos a intentar hacer hoy, con lo que voy a intentar ayudaros. Entonces, la primera pregunta de todas es ¿Cómo diablos consigo los datacrones? Hay varias formas distintas de conseguirla, por ejemplo, podéis comprarlos en los cargamentos si os vais a la sección de datacrones, que lo podéis comprar por puntos de aliado y lo podéis comprar con fichas de la tienda de fragmentos. Yo sinceramente no recomiendo que compréis absolutamente nada de lo que aparece aquí, básicamente porque, sobre todo cristales, cristales ni se los pase por la cabeza, porque los datacrones, aunque son muy valiosos, lo cierto es que tienen un tiempo de expiración, es decir, que los datacrones no duran para siempre, y lo cierto es que con todas estas monedas podemos comprar cosas mucho mejores que los datacrones que las vamos a tener para siempre y no las vamos a perder. Entonces, ¿Cómo sabemos cuándo expira un datacron? Pues lo único que tenemos que hacernos es irnos a nuestro inventario, irnos a los datacrones y aquí nos va a decir activo hasta el día 4 del 10 del 2023. Entonces, por ejemplo, a los ritos arcaicos le falta muy poco para desaparecer. Cuando desaparezcan, nos van a dar materiales del siguiente set de datacrones, por lo cual no os recomiendo nunca desarmarlos, porque tenéis la opción de desarmarlos para recibir unos pequeños, digamos, una pequeña compensación que nunca es equivalente al valor de lo que estáis desarmando, por lo cual no es muy recomendable. Hoy vamos a centrarnos sobre todo en los nuevos datacrones, visiones arcanas. Entonces, volviendo a la cuestión principal que era ¿Dónde lo consigo? El modo principal que yo recomiendo, donde se consiguen la gran mayoría, y la forma más eficiente de conseguirlos es en el modo conquista. El modo conquista ya sabéis que no está activo siempre, y la única forma de saber cuándo va a estar activo es consultar el calendario oficial del juego en los foros. Y una vez esté el modo conquista activo, lo más importante es que estéis en el modo difícil. Si no estáis en el modo difícil, no vais a poder conseguir los datacrones de la misma forma, y sinceramente, si no estáis en el modo conquista difícil, lo cierto es que todavía no deberéis preocuparos mucho por los datacrones, porque si no estáis en el modo difícil, es que vuestra cuenta todavía es pequeña, y no hace falta que os molestéis demasiado con los datacrones. Entonces los datacrones se consiguen en el sector 1 del modo conquista en la última batalla de todas. Si podéis llegar hasta ahí, que por ejemplo ahora mismo esta batalla está bugueada, que sinceramente no hay nada que nos saquen últimamente que no esté bugueado, pero bueno, volviendo al tema que nos atañe, el último combate de todos, que de hecho tiene un iconito de datacrón, nos va a dar como recompensa los propios datacrones y uno de los materiales que necesitamos para mejorarlos. Entonces, esta es la única batalla de modo conquista que te da el datacrón per se. El resto de los combates de los siguientes sectores lo que te da es los materiales para mejorarlos. Al final de cada sector, igual que en el sector 1, la última batalla de todas va a ser siempre una batalla con un iconito de datacrones y los siguientes sectores nos van a dar materiales para mejorarlos. Entonces, los datacrones tienen varios niveles, que ya lo habéis supuesto básicamente por lo que os he dicho de mejorarlos. Una cosa que sí quiero destacar, que aunque aquí no puedo verla todavía porque no he llegado, es que estas batallas podéis simularlas. Es decir, que no hace falta que hagáis la batalla manualmente una, dos, trescientas veces. Podéis simplemente simularlas como las batallas normales y os va a ahorrar bastante tiempo. Entonces, volviendo a los datacrones, vamos a poner uno de ejemplo. Una vez tengamos nuestro datacrón, podemos mejorarlo. Empieza a nivel 0 hasta nivel 9. Entonces, para poder usarlo, para poder usarlo, tenemos que cumplir un requisito. Y es que todo nuestro equipo, sin excepción, esté a nivel reliquia. Os explico. Vamos a poner aquí un ejemplo. En los modos de juego donde nos deje utilizar un datacrón, como por ejemplo la arena de escuadrones o el más importante de todo, la gran arena. Podemos utilizar el datacrón en el último hueco que nos aparece. Entonces, por ejemplo, para que lo veáis, cuando ponemos un equipo normal tenemos este hueco que pone añadir datacrón. Pero el requisito es que todos los personajes que estamos usando sean personajes reliquia. Porque, por ejemplo, si ponemos un personaje que no esté en reliquia, por ejemplo este, ya no nos va a dejar, ya no nos va a dejar poner los datacrones. Entonces, estos nuevos datacrones tienen algo en especial que no es común a la mayoría de los datacrones. Que es que podemos usarlos con reliquia 1. Lo normal, como por ejemplo en estos datacrones, es que para poder usarlos tengamos que estar a reliquia 3. Aparte de eso, para conseguir las siguientes mejoras, necesitaremos estar a reliquia 5. Y para conseguir la mejora de personaje hace falta que esté a reliquia 7. Entonces, si os fijáis al lado de los distintos beneficios, os sale un icono que os especifica cuánto nivel de reliquia necesitáis. Entonces, si nos vamos a los nuevos datacrones, en vez de tener esos requisitos 3, 5, 7, tiene requisitos 1, 3 y 5. Es decir, que solamente necesitáis reliquia 1 para poder para poder activarlo, para poder usarlo. Y solamente necesitáis que vuestro personaje tenga reliquia 5 para desbloquear su mecánica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este datacron que nos lo han regalado. Que siempre que hay datacrones nuevos en la tienda, nos van a regalar un calendario que nos va a regalar materiales y un datacron, que yo recomiendo que lo cojáis, simplemente porque es gratis, no os va a hacer daño. Entonces, simplemente mejorándolo, vamos a ir desbloqueando estadísticas que son aleatorias. Aquí en la derecha os va a decir cuáles os pueden salir y hasta qué porcentaje os puede salir. Y si no estáis contentos con lo que os sale, siempre podéis gastar un material, que es este de aquí, para volver a relanzarlo y que os salga otro resultado completamente aleatorio, distinto. Distinto o igual, porque es completamente aleatorio. Entonces, estos datacrones de visiones arcanas son muy importantes porque lo cierto es que son bastante poderosos. Entonces, voy a intentar ayudaros para que identifiquéis qué deberíais volver a tirar, qué es lo mejor y qué es lo peor. Entonces, aquí tenemos todas las estadísticas que nos pueden salir en estos nuevos datacrones. Salud máxima, protección máxima, defensa, precisión, robo de vida y daño crítico. Obviamente, qué estadísticas nos interesan más depende de si estamos atacando o defendiendo y del equipo que estemos usando. Entonces, aquí el baremo depende mucho de con qué equipo lo estéis usando. Entonces, la salud máxima y la protección máxima, en mi opinión, siempre son muy buenas. Al igual que el daño crítico, porque todos los equipos del juego quieren tener salud, quieren tener protección y, obviamente, hacer más daño siempre es útil. La defensa depende del equipo que estemos usando, porque hay equipos que literalmente acaban las batallas sin recibir ningún golpe. Imaginemos que estamos utilizando los soldados imperiales con Beers. Entonces, la precisión también depende de a qué clase de enemigo nos estemos enfrentando. Y el robo de vida también depende de si estamos atacando o defendiendo para que sean más valiosos o menos valiosos. Porque, por ejemplo, en defensa el robo de vida no nos va a ayudar casi nunca. Pero en ataque, el robo de vida a veces nos va a ayudar a conseguir la puntuación máxima. Que, en ese caso, nos puede ayudar bastante en Gran Arena. Entonces, aquí, dependiendo del uso que le queráis dar al Datacron, vuestro baremo de más valiosos o menos valiosos va a cambiar. Pero yo, como estáis viendo, he hecho un poco lo del semáforo para identificar lo que yo creo que son los más valiosos y los menos valiosos en general. Luego, tenéis una bonificación que es por alineamiento. Es decir, dependiendo de si vuestros personajes son del lado luminoso o del lado oscuro. Que, para desbloquear esta mecánica, tenéis que llegar al nivel 3 del Datacron. O sea, que podéis usarlo con un equipo de Reliquia 1 todavía. Entonces, lo cierto es que normalmente son distintos, pero en esta temporada son iguales los beneficios del lado luminoso o del lado oscuro. Simplemente, son los mismos 4, pero si te salen del lado luminoso, solamente se activan si tu equipo es del lado luminoso. Y si los pones del lado oscuro, solamente se activa si tu equipo es del lado oscuro. Aquí quiero destacar que no hacen falta que todos, todos sean personajes del lado oscuro o del lado luminoso. Si ponéis, por ejemplo, un equipo, imaginemos que estamos utilizando los mandalorianos de Mol. Eso significa que si estáis utilizando un Datacron del lado luminoso, los personajes del lado luminoso van a obtener estos beneficios y los del oscuro no. Pero no se va a desactivar por completo ni activar por completo para todos. Entonces, tenemos 4 posibilidades distintas en esta temporada. Tenemos que cuando resistan un atenuador, recuperan un 2% de salud y protección. Entonces, esto depende mucho de a que te enfrentas. Si te enfrentas a un rival, a un enemigo, que no lanza atenuadores, esto no vale para absolutamente nada. Pero, por ejemplo, si te enfrentas a Vader, puede ser muy útil. Tenemos otro que es que empiezan con un aumento de protección del 20%. Sinceramente, un aumento de protección del 20% no va a cambiar mucho el combate. No es que sea una bonificación, un poder excesivamente bueno. Pero lo cierto es que te puede ayudar a conseguir la puntuación máxima en ciertas ocasiones. Y es, digamos que es muy genérico en el mejor sentido de la palabra. Que siempre te va a venir bien, nunca te va a venir mal. Luego tenemos, en mi opinión, el que es el mejor con diferencia. Que es que cuando usas una vida básica, ganan un aumento de ataque, un aumento de probabilidad de críticos. Críticos y un aumento de daño crítico. Entonces, esto yo creo que es deseable por absolutamente todos los equipos del juego. Por lo cual es bastante valioso y muy recomendable. Sería el que yo intentaría conseguir siempre. Y luego tenemos que cuando ganan un aumento de tenacidad, ganan un 10% de protección acumulable por dos turnos. Entonces, esto pasa un poco como los atenuadores, que depende mucho del equipo que estés usando. En vez, antes dependía del rival, ahora depende de tu propio equipo. Si tu equipo no tiene ninguna fuente de aumento de tenacidad, no tiene ninguna habilidad que te dé eso. Lo cierto es que esta bonificación no hace absolutamente nada. Pero si tienes un equipo que sí que gane mucho aumento de tenacidad, pues vas a ganar muchísima protección. Entonces, dependiendo de si tienes un equipo que cumpla esta categoría o no, te va a interesar este poder o no. Si seguimos mejorando los datacrones, a partir de nivel 6, que ya te pide que el equipo esté a reliquia 3, que por suerte es bastante fácil, vais a poder desbloquear la mecánica de facción. Es decir, que estos bonificadores se van a activar cuando tenéis un personaje que pertenece a la facción que indica el datacron. Entonces, tenemos aquí 4 facciones distintas para esta temporada de datacrones, siendo los primeros los usuarios de las fuerzas neutrales. Que son una facción que, por desgracia, no van a tener la mayoría de las personas, pero que merece la pena saber, aunque solamente sea, para conocer a vuestro rival. Entonces, el primero de todos es que cuando un usuario de las fuerzas neutrales gana un potenciador o un atenuador, todos los usuarios de las fuerzas neutrales ganan un 5% de defensa acumulable hasta el 200% hasta el final de la batalla. Entonces, yo creo, por ejemplo, que este datacron es especialmente bueno con MOL y con MALICOS, porque son ambos equipos que ganan muchos potenciadores, ganan muchos atenuadores sobre todo, por lo cual van a ganar ese 200% de defensa muy 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 rápido. Entonces, la defensa, un 5% es poca cosa, pero 200% es muy mucha defensa. Luego tenemos que cuando los aliados otorgan un potenciador a otro aliado, ese aliado gana un 10% de medidos de turno, con el límite de una vez por turno y por aliado. Entonces, yo aquí, el equipo que se me viene a la cabeza es Cereyunda y el equipo de los inquisidores, con la tercera hermana. Que básicamente, ya sabéis que todo lo que implique medidos de turno, suele ser muy bueno, quitando excepciones. Y esta no es una de ellas. La que sigue es una excepción, es la siguiente. Que tenemos que la primera vez que un aliado baja del 50% de vida, todos los aliados reducen sus turnos de reutilización en uno y ganan un 10% de medidos de turno. Entonces, esto, el problema que tiene es que solamente se activa una vez y depende de que bajes del 50% de vida, que no es el 50% de vida y protección, es el 50% de vida. Lo que quiere decir que tu personaje es posible que ya esté muerto o esté a un golpe. Entonces, aunque en el papel suene bastante chulo, sobre todo por los turnos de reutilización, lo cierto es que en la práctica esta clase de bonificadores suelen ser bastante malos. Luego tenemos que cuando un aliado selecciona como objetivo a otro aliado con una habilidad, ambos ganan un 5% de defensa, vida y protección máximas y ataque acumulable hasta el final del ataque. Y aquí, como no, pienso en Rey, que está constantemente seleccionando a otro aliado con una habilidad. Y obviamente, con Rey, imaginaros ganar un 5% de defensa, un 5% de vida, protección, ataque... Llega un momento que Rey es inmatable y se convierte en dios. Y por último tenemos un Datacron que en mi opinión es muy concreto, porque solamente se me ocurre un personaje que se beneficia de él, que es Starkiller. Ojo, que aunque sea muy concreto, lo cierto es que es muy poderoso en este caso. Que es que cuando los aliados usan una habilidad especial, ganan réplica por dos turnos. ¿Y qué es réplica? Réplica es una habilidad que tiene, por ejemplo, el Conde Dooku, que es que los ataques fuera de turno ignoran la protección. O sea, imaginaros Starkiller pegando directamente a vuestra vida. Y Starkiller, cada vez que ataca Palpatine, ataca fuera de turno. O sea, con la mayoría de los equipos de usuario de la fuerza neutral, yo creo que este bonificador, es bastante malo, pero con Starkiller da mucho, mucho miedo. El siguiente bonificador que tenemos es para la facción Ewoks. Y entonces los Ewoks tienen que cuando un Ewok ataca fuera de turno, cada Ewok aliado gana un 2% de ataque acumulable hasta el 100% hasta el final de la batalla. Los Ewoks que están constantemente atacando fuera de turno. El principal defecto de los Ewoks es que les falta daño. Por lo cual yo creo que esta es una de las dos mejores opciones que tenemos para los Ewoks. La otra es que al principio del combate ganan contraataque por tres turnos que no se puede dispersar. Este no está mal, sobre todo si nos planteamos poner a los Ewoks en defensa. Porque al ganar contraataque por tres turnos vamos a intentar que interrumpan un poco al rival. Vamos a hacer que pierda puntuación porque los Ewoks le van a atacar. Le van a contraatacar. Y además con un poco de suerte, con ese contraataque, con esos potenciadores que ganan, etc. A lo mejor consiguen arrancar su pseudo-tren de medios de turno y derrotar al rival. Y el que probablemente sea el mejor si tenemos a Nisa, es que cuando aturden a un enemigo, ganan un aumento de velocidad y un aumento de ataque durante dos turnos. Y sobre todo, inflingen exponer por dos turnos al final de ese turno que no puede evadirse. Entonces, esto va a depender mucho de Nisa, que es la principal fuente de aturdido de los Ewoks. Pero, ojito, porque este efecto puede ser muy poderoso. Luego tenemos que cuando los aliados golpean críticamente durante su turno, ese turno gana un 10% de ataque acumulable por dos turnos. Entonces, el problema de esto es que tienen que golpear, tienen que conseguir un golpe crítico en su propio turno. No cuando atacan fuera de turno, cuando están asistiendo, etc. Lo cual, aunque hay ciertos Ewoks, como Wicked y tal, que puede ser bastante fácil que lo consigan. Para otros es bastante complicado y yo lo evitaría. Yo lo evitaría. Y el que evitaría, sobre todo, sería que cuando un atenuador expira en un enemigo, los aliados ganan un 10% de potencia y tenacidad hasta el final de la batalla. Lo sigo, lo cierto es que no necesitan potencia, no necesitan tenacidad. La única que se beneficia de esto es Nisa. Y Nisa, aunque inflingen muchos atenuadores, no merece la pena. No merece la pena. Entonces, yo este lo evitaría. El segundo también, el anterior. Porque, sinceramente, solamente hay para hacer un equipo Ewok. Eso significa que solamente vas a utilizar uno de estos datacrones. Por lo cual, yo intentaría escoger el primero de todos, el de que ganan ataque cuando atacan fuera de turno. O el de aturdir, si tenéis a Nisa. La tercera facción que tiene bonificadores esta temporada son los soldados imperiales. Los soldados imperiales, ya sabéis que son dos equipos, por lo cual os interesaría tener dos datacrones de soldados imperiales. Entonces, la primera opción que tenemos es que cuando los soldados inflingen un atenuador a un enemigo, ganan un 4% de daño crítico acumulable hasta el 80% hasta el final del combate. Lo cierto es que esto no mejora mucho. No mejora mucho porque los soldados, aunque inflingen atenuadores, no es una cantidad muy alta y un 80% de daño crítico, sinceramente, para cuando lo consigan. O el equipo ya está derrotado, el equipo rival o el tuyo. Luego tenemos que al final de su turno recuperan un 50% de su protección sin flingir en 5 atenuadores ese turno. Entonces, esto para Beers no vale nada porque significa que si ha acabado su turno y tal, es que están prácticamente muertos. Y no deberían recuperar protección nunca porque deberían acabar el combate sin que les peguen. Y en el caso de Aiden Versio, lo cierto es que creo que hay uno mucho mejor que es el siguiente. Que es que al final de su turno, en vez de hacer esto, ganan un aumento de penetración de defensa y un aumento de ataque por un turno. Que yo, sinceramente, creo que esto es muy, muy útil para Aiden Versio. Pero otras opciones bastante aceptables, tanto para Aiden Versio como para Beers, que es al principio de tu primer turno, ganan ataque equivalente al 400% de su defensa actual hasta el final de la batalla. Y luego, después de su primer turno, pierden un 50% de defensa hasta el final del combate. Entonces, yo creo que esto es ideal para Beers, más que para Aiden Versio, aunque podría ser una opción, sobre todo si la utilizáis para atacar. Y luego tenemos que cuando un aliado derrota a un enemigo, toma un turno adicional. Que esto yo creo que es también perfecto para Beers. Yo creo que este voluntario será perfecto para Beers. Y para Aiden Versio, lo cierto es que Aiden Versio yo me quedaría con el tercero o con el último. Y la última facción son los rebeldes. Y los rebeldes, lo cierto es que probablemente sea el que mayor número de datacrones queramos. Porque el número de datacrones que necesitemos de usuarios de la fuerza neutral va a depender mucho de si es una cuenta grande o pequeña. Aquí podemos necesitar entre 1, 0 o 4 o 5. Ewoks vamos a necesitar 1, soldados imperales por lo general vamos a querer 2 con máximo 3. Rebeldes sí que vamos a querer cuanto más mejor, porque rebeldes podemos hacer muchos, muchos equipos. Sobre todo si pensamos en el 3 contra 3. Entonces los rebeldes tienen las siguientes opciones. Cuando atacan fuera de turno, se quitan todos los etanodes de sí mismos. Esto es increíblemente valioso. Sobre todo si os vais a enfrentar a enemigos que infligan muchos atenuadores. Cuando empiezan su turno con menos de 2 potenciadores, el resto ganan un 15% de medios de turno. Como ya he explicado antes, todo lo que involucre ganar medios de turno suele ser bueno. Y en este caso, muy bueno también. Cuando hacen daño a todos los enemigos con una habilidad, dan aumento de tenacidad por 2 turnos a todos los aliados. También bastante aceptable, dependiendo de a qué os enfrentéis. Al principio de cada turno, si los personajes que no son leyenda galáctica, esto excluye a Leia, tienen 50 o más de medios de turno, reciben un 75% menos de daño hasta el final del turno. Este me parece el mejor, así en genérico, porque el resto depende un poquito de si tenéis muchos potenciadores o no, de si os enfrentéis a rivales con atenuadores o no. Este me parece el mejor, genéricamente hablando, sería el que más conseguiría, el que más intentaría tener. Y luego tenemos otro que también es muy útil en genérico, en general, que es que cuando un aliado hace daño a un enemigo y ningún otro tiene bloqueo de habilidad, inflige bloqueo de habilidad por un turno que no puede evadirse ni resistirse. El bloqueo de habilidad, como ya sabéis, es muy útil. Y si no tenéis una fuente natural de bloqueo de habilidad, pues aquí tenéis un datacron que os lo proporciona. Y por último, si mejoráis el datacron al máximo, al nivel 9, que es muy costoso, es muy costoso pero es muy valioso, vais a desbloquear una mecánica para un personaje, que es imprescindible que ese personaje esté a Reliquia 5. Entonces lo cierto es que tenéis muchas opciones de personaje para conseguir un bonus distinto. De hecho hay 17 opciones, que son Malikos, Fulcrum, Nisa, el soldado explorador, Leia Organa, Drogon, Visa, Cereyunda, Chirpa, Wicker, Aidenberseo, Stark, el soldado de asalto, Rolo, Wedge, Soh Guerrera y el almirante Ackbar. Entonces, dependiendo de la facción que os haya salido el datacron, os pueden salir uno de esos personajes. Por ejemplo, si estáis con un datacron de soldados imperiales, solamente os puede salir un soldado imperial en la mecánica para personajes. Es decir, que solamente os puede salir Aidenberseo, Stark o el soldado de asalto. Entonces, yo os recomiendo que si tenéis uno de estos personajes a Reliquia 5, intentéis conseguir un datacron para ese personaje, porque incluso aunque no sea uno de los recomendables, siempre va a ser mejor que no tenerlo. Los que sí os aconsejaría dentro de los personajes que tengáis, que estén a Reliquia 5 y que además tienen un datacron muy recomendable, son estos. La Leyenda Galáctica Leia, sinceramente, no creo que casi nadie de los que ve este vídeo lo tengan, pero en el caso de que la tengáis, tiene un datacron y ese datacron es increíblemente importante. Es bastante bueno, por lo cual, obviamente, os voy a recomendar que lo consigáis. Que básicamente hace que la Leyenda sea prácticamente indestructible, o por lo menos esos son los que sospechamos. Si no tenéis a Leia, pero os planteáis tenerla y tenéis los requisitos a medias y tal, otra opción es ir a por el de Droghan. Que de hecho el de Droghan puede ser otra opción si no sale el de Leia, porque como ya sabéis, aquí hay un componente RNG, porque vosotros queréis, podéis querer el datacron de Leia, pero que no os salga. Y el datacron de Droghan hace que al principio de la batalla los aliados rebeldes ganen el potenciador de estrategia de Droghan y que Droghan tenga un turno adicional. Además, todos los aliados rebeldes van a tener un 200% más de salud máxima y van a ser inmunes al bloqueo de habilidad y al miedo hasta el final de su turno. O sea, no hace falta deciros que un super pedazo de datacron. Otra opción que probablemente sea la más viable para la mayoría de vosotros sea Ackbar, dentro de lo que son los datacrones rebeldes. Y Ackbar sinceramente no tiene un datacron que sea especialmente bueno. Básicamente lo que hace es que cuando otro aliado ataca fuera de su turno, ese aliado gana un 25% de medios de turno. No es una locura, teniendo en cuenta que estamos hablando de Ackbar, pero sé que muchos de vosotros vais a tener a Ackbar, vais a tener su Omicron, por lo cual no os va a hacer daño, va a estar bastante bien que tengáis su datacron. Para los Ewoks yo creo que el mejor de todos es el de Nisa. Y no me molestaría en conseguir otro porque es que solamente hay un equipo de Ewoks, por lo cual os recomiendo directamente que vayáis a por el mejor de todos, que sería el de Nisa. Y el de Nisa lo que hace es que los Ewoks tengan un 10% más de ataque acumulable por cada potenciador que tenga. Además Nisa gana un 2% de daño crítico acumulable, hasta un máximo del 100%, cada vez que ataca fuera de turno, que es siempre. Y además, que esto es la parte más importante, la primera vez que cada Ewok es derrotado, reviven con un 100% de salud y protección. O sea, claramente este es el mejor para los Ewoks, y para los usuarios de la fuerza neutral va a depender mucho de qué equipo tengáis y si lo vais a emplear en ataque o en defensa. Entonces, Zere Yunda, como ya sabéis, es uno de los equipos más importantes ahora mismo en Kyber, y tiene un datacron que acompaña a su equipo muy bien, que es que cuando usan una habilidad, hacen daño equivalente a la mitad del porcentaje de tenacidad, con un máximo de un 100% más de daño, y que obviamente este efecto solamente se activa si tienen más de un 0% de tenacidad. Entonces, básicamente este equipo tiene mucha tenacidad y va a hacer que casi todas tus habilidades hagan hasta potencialmente un 100% más de daño, que se dice rápido, pero es mucho. Otra acción muy buena es Visas. Visas lo que hace es que cuando otro aliado, que no sea ella, se ha derrotado, tome un turno adicional y resetea, pone a 0 todos sus turnos de reutilización. Es decir, que cuando mates a alguien que no sea Visas, Visas va a tomar un turno y automáticamente lo va a resucitar. Básicamente. Lo cual va a ser que, lo cual en ataque no va a ser tan útil, pero en defensa, en defensa puede que eso sea muy doloroso. Otra opción bastante aceptable es Fulcrum. Y Fulcrum es una opción que a mí me gusta más pensando en guerra territorial. Porque no todo, obviamente no todo es para Gran Arena, también hay que pensar en la guerra territorial. Y el datacron de Fulcrum lo que hace es que cada vez que gana un potenciador, todos los usuarios de las fuerzas neutrales recuperan un 2% de salud y protección. Y si Ahsoka tiene 4 más potenciadoras al principio de su turno, ignora los efectos de provocar. Y los enemigos de los 2 por Ahsoka no pueden ser revividos. Entonces, como ya sabéis, Fulcrum es un verdadero terror en guerra territorial. Y si le ponéis esto, que eso va a poder saltar los provocares, no van a poder revivir los enemigos, probablemente acabe el combate con el máximo de salud y protección, os va a venir muy 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 bien. Tenemos a Málicos, que Málicos básicamente le va a dar 5 acumulaciones de alfilo de la locura, 3 acumulaciones de defensa, que no puede ser copiado, etcétera, etcétera. Va a ganar 20 acumulaciones. La primera vez que gane 20 acumulaciones de alfilo de la locura, va a ganar un turno adicional y va a reducir a 0 sus turnos de reutilización. O sea, básicamente, el de Málicos, si tenéis a Málicos, otro que es obligatorio. Y por último, tenéis los soldados imperiales, que aquí, dependiendo de qué equipo os uséis, os va a interesar tener uno u otro. Pero yo creo que aquí el mejor es el del soldado explorador. Si tenéis ahí de inversión, el de ahí de inversión obviamente siempre ayuda. Hay otro para el coronel Stark, el problema es que el coronel Stark muchas veces no lo usamos. El del soldado de asalto es mejor. Podría ser mejor incluso que el de ahí de inversión, pero es posible que no tengáis al soldado explorador a nivel reliquia. Y en general, siendo estrictamente, siendo estricto, el mejor mejor es el soldado explorador. El soldado explorador lo que hace es que cada vez que inflinge un atenuador, su habilidad de precisión imperial gana un 6% de daño adicional, que se acumula hasta un 300%, que se dice rápido, hasta el final de la batalla. Además que precisión imperial va a dar aumento de potencia por un turno a los soldados imperiales y aumento de ataque a los soldados del remanente imperial por un turno. Es decir, que os va a ayudar tanto si lo usáis con ahí de inversión, que os lo recomiendo, porque para el counter del Wampa, como si lo usáis con los remanentes imperiales, aunque haya alguno que no sea soldado imperial en el futuro. Entonces, pues eso sería lo más importante, lo más destacable de estos nuevos datacrones de visiones arcanas. Que espero que os haya ayudado mucho este vídeo. Si tenéis alguna duda, tenéis una opinión distinta, etcétera, etcétera, ya sabéis. Los comentarios es el sitio para dejarlo. Y como siempre, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y espero veros en el siguiente. Un saludo.